ah como tan chicos de youtube estamos en un nuevo vídeo y bueno lo que hice ahora es algo random lo que hice fue salir a la calle con unos amigos vestido bueno con una cabeza de ganso y pues esto fue lo que nos salió ya ya te vas a llevar ganso el ganso dice las ofertas del día se me cae el pinche gorro bueno voy a tirar estas se ve bien se ve bien se ve bien ah mira este espagueti sale bueno creo que salió un pichajete no aquí está que mete le están metiendo los dedos acuérdate de cancelar el audio porque el hombre pollo el hombre pollo es el hombre ganso ahi esta ahi esta ahi esta por eso me donde es hola pato hola pato hola pato no 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 soy pato soy ganso hola ganso hola ganso hola ganso no soy pato no 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 noative jamas tjjjjjfk mikä pero la gusta para viajar los aviones dale la de la pagina este salúl live salúl hola si si y y y marcos p who metabolism ¡Está bien! el verdadero actor del ganso i